Hola, mi nombre es Alex Vanegas, el despacho de abogados salvadoreños en Los Ángeles. Un saludo muy especial a todos los hermanos centroamericanos por celebrarse el vigésimo desfile de Centroamérica con honor a las independencias patrias. Saludos a Salvadorian Power por esta entrevista, por todo el trabajo hermoso que están haciendo. Un abrazo para todos.